Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre el rococó. ¿Y qué fue el rococó? Bueno, comentarles que el rococó fue un movimiento artístico que se originó, primero, como un arte decorativo en Francia y que se extendió por Europa entre 1730 y 1770. Significó el fin del periodo barroco que también reflejaba la opulencia absolutista, pero desde una estética oscura y pesimista. El rococó fue un estilo que representó a la vida aristocrática de la época y que se caracterizó por la elegancia y la exuberancia en la ornamentación decorativa, pintura y arquitectura, con la particularidad de usar colores más vivos y alegres respecto al barroco. Sigamos hablando sobre el rococó, en este caso hablar sobre su origen. Respecto a su origen, el rococó surgió como una reacción contra el denso y pesado estilo del Palacio de Versalles de Luis XIV en París y contra el arte barroco instaurado en esa época. Decirles que artistas como Pierre Lepaudre, Maisonnier, Jim Berain y Nicolas Pinot buscaron desarrollar un estilo decorativo más ligero y sensual para las nuevas residencias y palacios de la nobleza. Continuemos hablando sobre el rococó, en este caso hablar sobre sus características. La primera característica que mencionaremos es el desarrollarse primero en las artes decorativas y diseño de interiores para luego ejercer su influencia en la arquitectura y la pintura. También mencionar que representa la opulencia aristocrática, algo similar al estilo barroco con la diferencia del uso de colores más vivos e intensos y busca sugerir o connotar lo refinado, lo agradable y la elegancia. Otra característica del rococó es que busca representar los ostentosos eventos y las reuniones sociales de la época y también decir que en este movimiento busca contener demasiados elementos decorativos con líneas ondulantes y asimétricas y no respetar las proporciones humanas como si lo hacía el estilo barroco y busca representar un arte mundano y superficial alejado de los conceptos religiosos o la espiritualidad. Continuemos hablando sobre el rococó, en este caso hablar sobre sus apoderías. Bueno, lo que es en el ámbito de la arquitectura, el rococó se caracterizó por el uso de líneas curvas, colores suaves y elementos decorativos exuberantes. Los edificios construidos en este estilo solían ser asimétricos y presentar una profusión de adornos como molduras, esculturas y motivos florales. En el ámbito de la pintura, el rococó se distinguió por su enfoque en temas pastorales, escenas galantes y naturalezas muertas. Los colores eran delicados y suaves y se daba gran importancia a la representación de la luz. Artistas como Guateau, Boucher son exponentes destacados. En el ámbito de la música, el rococó se reflejó en el desarrollo de formas musicales más ligeras y elegantes, en contraste con las grandiosidades del barroco. La música en el rococó se caracterizó por su emotividad, gracia y ornamentación. Compositores como Ramó y Copenín contribuyeron al desarrollo de la música en este periodo. Y por último mencionaremos que en la literatura, el rococó se asoció con la aparición de la novela moderna. Las obras literarias de este periodo se caracterizaron por su estilo refinado, su enfoque en las relaciones humanas y su crítica a la sociedad. Autores como Laclos representan la literatura de esta época. Bueno, esto es todo por hoy y como siempre les decimos, chequen los videos de nuestro canal que seguramente les serán de utilidad. ¡Hasta la próxima!